¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos comenzando esta nueva edición de la semana de Panorama Informativo. Saludamos a la gente de nuestra ciudad, Aldea San Juan, San Antonio, Gilber, a la gente que nos está mirando a través de la pantalla de YouTube, a través de la plataforma de Cable Video Urdina Rain, también le damos las buenas noches. Vamos a comenzar con los datos del tiempo, datos actuales aquí en nuestra ciudad. Temperatura 19 grados, sensación térmica 19 grados, humedad 71%, presión 1018.0 topascales. El viento está soplando a 5 kilómetros del sector este y la farmacia de turno es Farmacia Tauas, ubicada en Avenida Libertad 457, teléfono 480-008. Ofertas de carnicería a la cabaña de Andrés, 3 kilos de patamuslo, 370 pesos, 2 kilos de milanesa de pollo, 480, 2 kilos de suprema, 550 pesos, 1 kilo de azotillo más 1 kilo de aguja, 550 pesos. Encarabeli, 176, teléfono 405025. Les recordamos que ya estamos trabajando en el reporte del próximo mes de noviembre, ya penúltimo mes de este año 2020, muy especial por cierto. Ya estamos trabajando con toda la información local y zonal, con todas las instituciones, toda la parte comercial también. Así que bueno, todas las publicidades y todas las instituciones se pueden comunicar con nosotros para, bueno, de alguna manera estar presente en el reporte de noviembre. Ya estamos trabajando, ultimando los detalles para largarla a la revista de tirada gratuita aquí en nuestra ciudad y en toda la zona aledaña. En lo que tiene que ver con la información, actualización epidemiológica en la provincia de Entre Ríos, hoy 21 de octubre, se registraron 435 casos de COVID-19 récord en la provincia. De este modo, suben los casos de COVID-19 en la provincia. Son 12.458 casos confirmados de coronavirus en la provincia de Entre Ríos. Aquí en Urdinarraín, actualización epidemiológica hace un ratito nada más. En el día de hoy se realizaron 4 hisopados en el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarraín. Se recibieron 3 resultados de casos en estudio, 2 de ellos positivos con nexo de contagio en investigación y un caso negativo. Uno de los hisopados con resultados positivos fue realizado en la ciudad de Gualeguaychú. De esta manera, son 77 confirmados en Urdinarraín, 23 casos activos en este momento. Aquí en nuestra ciudad, 4 casos en estudio, 57 personas aisladas, 20 grupos familiares, descartados 71 y recuperados ya 54 en nuestra ciudad de Urdinarraín. Así que, como lo digo siempre, como lo digo cada noche aquí en Panorama Informativo y hoy también lo compartíamos con algunos televidentes a través de las redes sociales que estamos en contacto. Les decía lo que repito todas las noches, a seguir cuidándonos, a seguir cuidándonos porque la pandemia sigue, la pandemia sigue azotándonos en todo el país y por supuesto a nosotros aquí en la provincia de Entre Ríos y también en nuestra ciudad no somos la excepción. Así que hay que seguir cuidándonos, no queda otra. H&M Motorepuestos, motos 0 kilómetros, repuestos, lubricantes, accesorios y mucho más. Aceptamos todas las tarjetas de crédito en Victorino de la Plaza 438, teléfono 3446, 603038, Urdinarraín, Facebook. H&M Motorepuestos. Les recuerdo lo que tiene que ver con mañana jueves. Mañana jueves 22 de octubre se acreditarán los saldos de las tarjetas sociales. Desde la cartera social de la provincia se informó que a partir de las 8 de la mañana de mañana jueves 22 de octubre se encontrarán habilitados los saldos correspondientes a la tarjeta provincial de riesgo social con sus complementos de riesgo nutricional y celíaca. A su vez será acreditado el refuerzo en el complemento para personas celíacas de la tarjeta social provincial correspondiente al incremento que alcanza a los titulares de derecho que se encuentran incluidos en el padrón actual. Mañana jueves 22 de octubre, 8 de la mañana, tarjetas sociales habilitadas en la provincia de Entre Ríos. Les recordamos que el cronograma de pagos continúa mañana jueves 22 de octubre. Asignación universal por hijo y AUH estarán cobrando mañana 22 de octubre, DNI terminados en 9. También mañana 22 de octubre, asignación por embarazo, DNI terminados en 8. En lo que tiene que ver con jubilados y pensionados que perciban más de 20.374 pisos, el viernes 23 de octubre, DNI terminados en 0 y 1. La continuidad, reitero, de los cronogramas de pago en la provincia. Campaña de castración de perros y gatos en Gilber. Recordamos que las mismas se realizan por grupo de 5 con respectivos turnos cada 15 días. Por inscripciones deben hacerlo por mesa de entrada del municipio de Gilber. Insistimos que el día del turno esté correctamente completa la ficha, la cual se presentará al momento de la o dicha castración. Esto es, reitero, en la localidad de Gilber. Antes de ir a Rosario, les comento que el Hogar Igualar tiene a la venta la rifa de la heladera navideña. Primer premio, una heladera 330 litros con freezer, dos pollos asados, sidras, vinos, gaseosas, lata de durazno, lata de ananá, pan dulce, turrones, garrapiñadas. Bueno, completita la heladera navideña del Hogar Igualar. El sorteo se va a realizar el próximo 26 de diciembre por Tombola Nocturna de Entre Ríos, valor 200 pesos de la rifa. El segundo premio, una multiprocesadora. Y el tercer premio, un ventilador multiuso en lo que tiene que ver con la rifa del Hogar Igualar. Nos vamos a Rosario para saber qué es lo que ocurrió con el precio de los cereales en la jornada de hoy, auspiciado por Sur Entrerriano. Sur Entrerriano, nutrición animal. Informamos que estamos comprando cereales para nuestra planta de alimentos balanceados y soja para nuestra nueva planta de producción de aceite y expeler de soja. Visítenos en www.surentrerrianosrl.com.ar Y conozca nuestros alimentos balanceados, suplementos minerales y núcleos proteicos. O llame al 03446 497054. Sur Entrerriano, nutrición animal. Más que resultados. Bien, íbamos a realizar una nota, pero vamos a adelantar la pausa. ¿Les parece? Así ya nos reorganizamos con toda la actividad que tenemos aquí en Panorama Informativo. Y enseguida regresamos. Pausita en el noticiero y ya regresamos enseguida. Aluplast, la mejor solución para su casa, comercio o institución. Aluplast, seis líneas de carpintería que se ajustan a su necesidad y presupuesto. Pida para que un representante lo visite al 03446 48 0213 o por Facebook, Aluplast Aberturas. Nuevas oficinas comerciales y fábrica sobre Ruta 20, Acceso Norte, Urdina Rhyme. Horarios de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados por la mañana. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Aberturas a lucrar. En Chaladía Materiales, hay una respuesta para todas tus necesidades. En pinturas, el inagotable mundo de colores con la marca Sherwin-Williams y la máquina para preparar los más atractivos tonos. Pero si buscas renovar o construir paredes, cielorrasos y revestimientos, elegí la calidad de placas duro. Además, melamina, fenólicos, machimbres y toda la variedad de artículos de ferretería. Vení, compraste en 12 cuotas y elegí el plan que más te convenga. Visítanos en nuestro local de Avenida Libertad 1676 o comunícate al 3446 48 1411. Chaladía Materiales. Construimos tu satisfacción. Macrogas, basa Bilbaso. Más de 35 años de trayectoria. Instalaciones de equipo GNC. Renovación doblegas. Pruebas hidráulicas. Inyección electrónica. Diagnóstico computarizado. Mecánica en general. GNC. Limpieza de inyectores. Carburadores. Piezas varias y trámites. El mejor precio y calidad en baterías. Aceptamos tarjeta de crédito. Urquiza 849. Acceso Oeste, basa Bilbaso. Teléfono 3445 40 69 28. Seguinos en nuestras redes sociales como Macrogas Baso. Nuestro mail macrogasbaso.com Carnicería La Cabaña de Andrés. Los mejores cortes de carne de ternera, novillo, cerdo y pollo. Súper ofertas semanales. Además, todo en comestibles. Frutas, verduras, bebidas, lácteos, fiambres, panificación, leña, carbón, anexo artículos de limpieza y mucho más. Caravelli 176. Reparto domicilio sin cargo al teléfono 3446 40 50 25. Ordina Rhein. Hace 20 años empezamos a hacer camino, recorriendo ripios, rutas y autopistas. Con nuestro servicio de transporte de carga y encomiendas, conectamos Entre Ríos con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Hoy sumamos un nuevo punto estratégico, productivo y comercial del país para seguir transportando tu carga. Paraná. Transporte Mosto. Sabemos el camino. Bueno, muy bien, en la continuidad de Panorama Informativo vamos a saludar a la diputada provincial, Mariana Farfán, que muy gentilmente nos atiende a esta altura de la jornada. Mariana, ¿cómo te va? Buenas noches. Dardo Legaria te saluda. Hola, Dardo, sí, exactamente. Vengo, la verdad, de una jornada muy intensa y ya cansada, pero bueno, con mucha felicidad. Hoy con la media sanción que hemos logrado en la Cámara de Diputados y Diputadas, en una sesión histórica, en un hito transformador para la provincia de Entre Ríos. Exactamente, Mariana. Y mientras estamos disfrutando de algunas imágenes que hoy vimos en vivo, ¿no?, a través del streaming de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, donde, bueno, estuvieron exponiendo ustedes, las diputadas, pero también algunos diputados, logrando esta media sanción, ¿no?, de la ley paridad integral. ¿Qué nos puede decir sobre esto, digo, para la gente que por ahí se perdió parte de esto en la jornada de hoy? Bien, bien. Bueno, hablar de paridad integral tiene que ver con establecer en ciertos ámbitos la obligatoriedad en cuanto a la conformación del género de hombres y mujeres y en cuanto a otros establecer un principio progresivo de paridad. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en forma obligatoria, la aplicación de la ley va a ser en las fórmulas de precandidatos y candidatos, en la gobernación y en la vicegobernación, en los cargos para convencionales constituyentes provinciales, para diputados y diputadas provinciales, con lo cual nuestra Cámara, que hoy está conformada en menos de un 30%, somos las mujeres, conformada con una gran disparidad, es más, en nuestro bloque peronista somos 6 mujeres y 14 hombres, también va a ser en las listas y en la conformación, garantizada la paridad, bueno, también en lo que es senadores o senadoras, que en este caso, que es muy particular, porque es una elección uninominal, nosotros ahí sentamos la obligatoriedad indistintamente para titular y suplente, bueno, también para juntas de gobiernos y comunas, en lo que es autoridades, y para cargos electivos de concejales y concejalas, ya lo teníamos, pero bueno, lo reforzamos, recordemos que inclusive esta ley viene a sanear un desfasaje que tenemos, porque en los consejos deliberantes ya tenemos paridad, donde vamos intercalados e intercaladas, y también lo tenemos a nivel del Congreso Nacional, o sea, en estas dos legislaturas, y había quedado esta brecha, esta inequidad en lo que era la legislatura provincial, que hoy a partir de esta ley y mediante esta herramienta legislativa hemos podido igualar. Exactamente. Vos sabés, Mariana, que yo, esto es a término personal, y en los últimos años he visto un progresivo, por ahí, digamos, un progresivo trabajo, digamos, de parte de la mujer en distintos lugares, digamos, de trabajo, valga la redundancia, más que nada la parte política, como vos recién hacías referencia, o sea, que como que ha ido de menor a mayor, y creo que con esta ley, cuando se dé, porque ahora pasa a la Cámara de Senadores, cuando sea ley, definitivamente, creo que aún más importante va a ser todavía el rol de la mujer, ¿no? Sí, sí, la verdad que por ahí ya hay un avance, como decís, nosotros tenemos, después de 200 años, por primera vez, una vicegobernadora. Claro. Tenemos a nivel provincial también un gabinete paritario, y aparte mujeres a cargo de ministerios que en este contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Con la salud, con desarrollo social, con ministerio de gobierno, también en Guarehuaychú tenemos una viceintendente, tenemos jefa de bloque, porque no solamente, por ejemplo, en la legislatura tenemos esta desigualdad, sino que las autoridades de la legislatura son todos hombres, el presidente, vicepresidente, secretario, secretario, los jefes de bloque, bueno, nosotros venimos a que esta irrupción nuestra sea garantizada a través de la ley, y no solo eso, yo como presidente de la banca Mujeres Geno y Diversidad siempre destaco la forma que trabajamos las mujeres, somos las diputadas de todos los espacios políticos, radicalismo, pro, opcionismo, que trabajamos con una dinámica distinta, con una energía, poniendo sobre la agenda política, como hacemos las mujeres, un montón de temas que la realidad que la recogemos nosotras, paridad en ámbitos deportivos, nuevas masculinidades, bueno, nuevas masculinidades es en realidad un proyecto de un compañero, pero un montón de licencias por violencia de género, protocolo de búsqueda en contexto de violencia, bueno, no es casual también, y siempre lo menciono, que muchas leyes se van a nombres de mujeres, como la ley Micaela, porque lamentable y dolorosamente las mujeres sufrimos un montón de violencias, de muertes, de hechos que dan lugar a que tenga que haber una ley, a que madres y compañeras impulsen esto para que no nos vuelva a pasar, y que, bueno, que estas leyes sean transformadoras de deudas pendientes, y también generen debates para una transformación cultural, social, política. Exactamente. Mariana, bueno, nada, felicitaciones, aquí en nombre de Panorama Informativo, de Cable Vida Urdina Rain, te agradecemos enormemente por estos minutos que nos ha brindado, y, bueno, como siempre, a disposición, te mando un abrazo y, bueno, y a descansar un poco. Bueno, muchas gracias. La verdad que, primero gracias por el espacio, y después compartir con todos y todas las entrerrianas, porque esto, la igualdad siempre, es un logro de todas. Exactamente. La realidad también es que hoy, a partir de esta media sanción, y después con la expectativa segura que vamos a tener en el Senado, vamos a tener una Entre Ríos más justa, más igualitaria, y una democracia más plena y más participativa, que es a lo que debemos aspirar como toda sociedad. Mariana, muchísimas gracias, que tengas una buena noche. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, la diputada provincial, Mariana Farfán, brindándonos un panorama realmente muy, pero muy completo, de lo que ocurrió hace un par de horas en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, con la media sanción aprobada de la ley paridad integral, que lo informaba muy bien la diputada recién en esta nota que le efectuábamos aquí en Panorama Informativo. Así que, bueno, dicho esto, nos vamos a ir a la segunda pausa y enseguida regresamos. Industria CPC, Sociedad Anónima, concesionario oficial Steel. Lo invitamos a visitar nuestro local, donde podrá conocer toda la línea de productos a explosión, eléctricos y la nueva línea de batería. Amplio stock de motosierras, motoguadañas, sopladores, hidrolavadoras, aspiradoras, podadoras y mucho más. Además, encontrará el modelo ideal para cada aplicación y necesidad. Asesoramiento técnico especializado para su óptimo uso y garantía de la marca líder mundial. Además, líneas de repuestos originales, accesorios y lubricantes. Industria CPC, más de 55 años al servicio del país. Bolivar Rivadavia 138, teléfono 03-446-480-145-480-922, email info-stil-industriaspice.com.ar nuestra página www.industriaspice.com.ar Cada vez que mi mamá necesite detergente o lavandina o líquido para piso, busca el envase vacío y ahorra mucha plata. Por cada botella o bidón que llevas para comprar productos sueltos, en la burbuja ahorrás dinero. Hacé como mi mamá y ahorrá todos los días. Reciclar es importante. La burbuja Silva 668, teléfono 481-789. Con la burbuja ahorrás dinero. Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde puedo consultar mi póliza. Ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta, apretando solo un botón. Hace un tiempo que Rus comenzó un camino de transformación. Y se fue avanzando. Y hoy operamos digitalmente. Así que gracias a todos los productores, asesores y a toda la maravillosa gente de Rus. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Mod. De Río Uruguay Seguros. En la continuidad y en la última parte de Panorama Informativo, voy a saludar a Eduardo Ferrer, integrante de la Comisión de Club Cultural, Social y Deportivo Gilber. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Todo bien? Bueno, realmente muy bien. Te pido disculpas porque estaba pactada la nota un poquito antes. Pero bueno, viene demorado el noticiero de hoy. Pero agradecerte, por supuesto, por el aguante, ¿no? Allí en la localidad de Gilber. Mientras vemos algunas imágenes de lo lindo, ¿eh? De lo lindo que está quedando el club. Digo, la parte de cancha de fútbol, con ese resembrado que de a poquito va apareciendo. También con las futuras boleterías, tanto de local como visitante. El cerramiento, también de la cancha. ¿Están trabajando a full, Eduardo? Sí, sí, gracias a Dios. La gente nos acompaña, ¿viste? Y estamos trabajando bastante bien con la comisión, ¿viste? Dentro de todo se armó una comisión linda. Y la verdad, el tiempo, bueno, nos venía medio complicando porque no nos quería salir mucho el pasto, ¿viste? Y ahora con la lluvia nos vino el peso. Claro, exactamente. Digamos, esta última lluvia en estos días, digamos, como para tener en cuenta, digo, para que se venga un poquito el verde césped, ¿no? Que veíamos recién así en la cancha. Sí, sí, exactamente. La semana pasada tuvimos regándola, por gracia de la municipalidad que nos prestó el regador. Y estuvimos regándola con el regador ahí de la municipalidad. Así que le echamos un poco de agua como para que vaya, no sé, no sé, que de golpe, ¿viste? Porque se nos estaba medio quedando amarillo. Y ahora con esta lluvia nos vino el mozo. Exactamente. Vino de 10. Veo también, bueno, que han reformado, digo, el tema de los accesos, ¿no? Tanto local como visitante. Y también vemos el demarcado de las futuras boleterías. Sí, sí, sí. Eso es casi que, digamos, que volvimos un poco a lo que era el club. O sea, porque antiguamente estaba la entrada no a los lugares que está ahora, pero tenía medio la distribución parecida, ¿viste? Claro. Entonces ya le queremos hacer boletería y todo para hacerle 6 metros de pared del lado del local y 3 metros del lado del visitante. Perfecto, perfecto, perfecto. Y los palos que por ahí ya están plantados allí detrás de uno de los arcos, ¿es para, digamos, hacer un cerramiento, digamos, de todo el predio? Sí, 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 exactamente. Estamos viendo, o sea, nosotros estamos comprando por medio de rifa, ¿viste? Y haciendo lo poco que se puede hacer con el tema de la pandemia, que nos deja por lo menos hacer algo. Claro. Y gestionando la municipalidad por el tema del tejido, ¿viste? Claro. Por lo menos nosotros estamos poniendo los palos y, bueno, y después ahora estamos esperando el ok de la municipalidad por el tema de los tejidos. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, va a quedar realmente muy lindo. Todo esto, bueno, además de, obviamente, del apoyo del municipio, de la localidad de Gilber, ¿tienen, digamos, diversas actividades ustedes para recaudar fondos? Sí, 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 sí. Sí, estamos, nos dejan por lo menos con el tema de empanadas, hemos hecho una rifa, siempre estamos haciendo algo. Y, bueno, da gracia que la gente de Gilber nos ayuda. Y, bueno, y con todo eso, con todo lo recaudado económicamente, lo van volcando en obras. Sí, 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 sí. Sí, estamos, por ejemplo, ahora, ayer, por ejemplo, hablé con la farmacia San José, acá de Gilber, que nos apoyó, nos iba a comprar ladrillo, y como el tema de ladrillo está medio complicado, las entregas, hice una donación de ocho bolsas de cemento. Claro, exactamente. Habían, ustedes habían largado una, digamos, una colaboración de parte de la gente, una campaña, esa es la palabra, una campaña de donar un ladrillo, digamos, por tu club, una cosa así era, ¿no? Sí, 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 era donar un ladrillo por el club, y la verdad que la respuesta fue bastante linda, porque tenemos alrededor de dos o tres pales ya encargados, ¿viste? Claro. La gente nos va dando un ladrillo, nos va dando un peso, esta gente de Buenos Aires nos va por medio de una cuenta del banco, nos van depositando a 300 pesos, 200, y ya tenemos casi tres, cuatro pales para... Perfecto. Para continuar con el tema de la boletería, ¿viste? Perfecto. Eduardo, lo último que te pregunto, ¿la actividad por ahora nada? No, 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 estamos gestionando para que los chicos, para los entrenadores quieren empezar con un protocolo, ¿viste? El tema que nosotros en este momento, como ya te decimos, estamos volcando todo lo que hacemos en obra, y no tenemos para bancar eso, como no tenemos prioridad con el tema de esta pandemia, ¿viste? Estamos bien, pero igual estamos viendo con la municipalidad, si nos da una mano, como para que también los muchachos lo puedan, puedan también, como todos, ¿viste? Si no están parados, no pueden laburar, entonces le dan una mano de ese lado. Pero bueno, todo en base a lo que nos contestemos en la municipalidad. Perfecto, perfecto. Eduardo, te agradezco enormemente estos minutos, te mando un abrazo, y como siempre, este panorama informativo a disposición de la institución, en este caso, de la localidad de Gilberto. No, por favor, gracias a vos, por siempre tenernos en cuenta, y la verdad que un millón de gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, un abrazo. Ahí está, Eduardo Ferrer, uno de los dirigentes de la Comisión del Fútbol, de allí, de Club Social y Deportivo Gilber, a quien le agradezco enormemente. Se nos ha ido prácticamente el tiempo, por aquí me ha llegado información también, que vamos a chequear para el día de mañana, seguramente. Porque se nos ha terminado el tiempo, y ya se viene con identidad, hoy con el Checo Tomasi, con música en vivo, aquí en Cable Video Ordina Rain, junto a Hugo Espiasi también, y todo el equipo de con identidad. Nosotros se nos ha terminado el tiempo, yo obviamente que le agradezco enormemente a Tamara Carreño por su trabajo, porque hoy tuvimos mucho trabajo, porque tuvimos que ir cambiando sobre el momento. Habíamos traído una rutina, y la tuvimos que ir cambiando sobre la marcha, sobre el momento, así que bueno, pudimos realizar el programa con total normalidad. Y a ustedes, por supuesto, como siempre, que están del otro lado, mirando nuestro producto, aquí en Cable Video Ordina Rain. Volvemos mañana, hora 21, con más panorama informativo aquí en Cable Video Ordina Rain. Gracias, buenas noches, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!